Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Y tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Vemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo, mi mala